Otra vez la gente se molesta, Young Sister aclara su actuar tras últimos problemas. Pero antes, recuerda a mi playlist Celia de Sir Toti, donde haré la canción en las retras nacionales. La noche del pasado jueves, el rapero proveniente de Kilikura, Esteban Cisternas, se presume en su cuenta de X, sobre un percance en uno de sus últimos conciertos. Y otra vez más, la gente se molesta por poner límites sobre el respeto. Si me bajo del escenario para estar cerca de la gente, y todos me dan su mano, yo voy y se las doy, o un abrazo, pero zamarreándome la cabeza casi tirándome el pelo, no lo voy a aceptar, obvio que me voy a molestar, si soy persona. Y bueno, aprovechando el momento de votar lo que tengo guardado, respecto al tipo que una vez salía diciendo que en la disco fui pesado con él, y mis guardias, no uso seguridad propia, si me botas copete encima, y llegas todo jugoso y curado, lo mínimo es mantener un poco la distancia, y aún así, sigo siendo paciente. Ante esto, un usuario señaló, Ya, pero igual le pusiste un poco de color, si no lo hizo con mala intención, y se ve en el video que no fue tan fuerte, no sé, hay artistas internacionales, que no exageran con eso, yo te amo, pero igual un poco de humildad, young sister, si tampoco hay que ponerse tan brígido. Obteniendo esta respuesta del chulito, Y yo tampoco reaccioné mal, te creo le hubiera dicho algo, solo me iré preguntándole qué pasó, y ya la gente se molesta más que yo, parece. Y bueno eso, al final les doy explicaciones para la gente que me sigue y me quiere, estoy claro que soy buena persona, buen hijo, hermano, amigo, lo demás y lo que puedan decir de mí, ya no me afecta. Eso, los amo, nos vemos en el estadio el 8 de noviembre, finalizó el cantante. Pero y tú, ¿cómo piensas de los dichos de young sister? ¿Cómo piensas de los dichos de young sister?